Para la preparación del personaje, claramente fue muy importante la investigación, por lo mismo que pienso que es un personaje que está vivo y existe, así que tuve que viajar a Medellín en un viaje como de investigación y trabajo de campo para conocer los lugares específicos donde se rodó la película, donde vivía Lady, tuve la oportunidad de conocer a Lady y todo el tiempo que estamos rodando en Medellín nos vemos muy constantemente y ha sido algo que ha alimentado mucho esa construcción del personaje. Este es mi primer protagónico y me siento súper afortunada, aparte de ser un protagónico que en la vida de un actor es algo muy importante, es un personaje que no suele ser como la mayoría de protagonistas, como blancos, buenos, puros, es un personaje que tiene una cantidad de matices y además un rango de edad muy grande, porque yo empiezo siendo Lady desde muy pequeña, desde los 14 años hasta la actualidad. Bueno, hoy tenemos varias escenas, esta es la casa donde ellos se alojan todos para hacer la película, más o menos lo que estamos contando, el grueso de las escenas de hoy es el regreso de Mireia, que es el personaje que hace Jennifer Arenas, ella vuelve como de una situación peligrosa que acaba de vivir, no se le quiere comentar a nadie en la casa, eso marca un cambio en la vida de ella a partir de este momento que va a afectar el proceso de la película. Bueno, estamos trabajando a dos unidades, tenemos alrededor de unas 120 personas involucradas en el proyecto, estamos trabajando con cámaras de alta definición Alexas y lentes de cine, en cuanto a locaciones, pues estamos trabajando fundamentalmente en Bogotá y Medellín. Digamos que en términos de producción, estoy muy contenta y muy orgullosa con lo que estamos haciendo, porque creo que en general en Colombia, digamos, está intentando hacer televisión de mejor calidad, mejor contada, con mejores planos, un poco con más tiempo, y en especial esta producción, bueno, Sony, TLC, le están metiendo la ficha, el tema de sonido es impresionante, las cámaras son Alexas, los planos, estamos haciendo como, contando realmente la historia como con el tiempo y la dedicación emocional, digamos, de los personajes y pues, digamos, con las mejores condiciones técnicas de luces, el equipo técnico de arte, de vestuario, de todo, realmente es gente muy profesional y que le estamos metiendo el corazón.